El que tiene un piquete que no se agota Como camina parece que casi flota Mueve las caderas como hace una gitana Si te invites pa' hoy no se sabe de mañana Su corazón no hay quien lo ocupe Pa' si puede que te nuque Llega al party en un pernicupe Mira la pinta pa' que te duque Ese perfume huele berraco Alfombra roja debajo de los tacos Puede causarte un ataque cardíaco Tiene su ticket Más que un stripper Ella solo janguea por la liga elite Queda perfecta sin que le dite Por eso es que a la competencia le da pique Ese culito es lo más bello que yo he visto Y pa' bajarle con costorre que está listo No le interesa Suscríbete pa' me la atraviesa Ese culito es lo más bello que yo he visto Y pa' bajarle con costorre que está listo Tipo rondo no le interesa Suscríbete pa' me la atraviesa Hey, yeah Oh, 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 oh Picasso, baby Magipito Magipito Gracias por ver el video